¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y les traigo un combo con el hechicero que está muy divertido y también hace un daño brutal porque vamos a poder lanzar 5 granadas y también 5 disparos de rocket sin recargar Oh sí, así como lo estás escuchando, 5 disparos de rocket sin recargar Y en lo que empezamos esto te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y que lo compartas ya que gracias con eso vas a hacer crecer este hermoso canal que es para ti Y ahora sí, iniciemos con esto A fuerza tenemos que llevar el hechicero y también tenemos que llevar unos guantes exóticos que se llaman brazaletes solares Lo que hacen estos brazaletes solares es que nuestra granada solar va a durar más tiempo Lo importante de esto es que cuando tú derrotas a un enemigo con tu golpe cuerpo a cuerpo cargado vas a poder lanzar hasta un total máximo de 5 granadas solares Lo tienes que hacer rápido, eso sí, porque si no, no vas a poder lanzar las 5 Si te tardas mucho pues solamente vas a poder lanzar, no sé, 4 o 3 dependiendo de lo que te tardes Pero lo que puedes hacer es lanzar un 5 máximo Ok, te recomiendo que pongas modificadores de traspaso de impulso ya que aquí por ejemplo si haces impactos de granada vas a recuperar energía para tu golpe cuerpo a cuerpo También puedes poner modificadores de fuerza ya que la fuerza hace que se recargue más rápido tu energía de golpe de cuerpo a cuerpo Estos son algunos trucos que te puedo enseñar para que se recargue más rápido tu energía Y puedes utilizar más rápido este efecto y este es lanza y lanza granadas todo el tiempo que tú quieras Bueno, estos brazaletes se consiguen aleatoriamente, no hay necesidad de que hagas algo así específicamente como una aventura Y ahora vamos con el lanzacuetes hereje A fuerza este lanzacuetes lo tienes que conseguir con demoledor O si, de hecho, no sé si hay otro lanzacuetes con demoledor Pero este yo lo conseguí y este lo puedes conseguir en la mazmorra, terminando el final de la mazmorra O también puedes conseguirlo en los altares, en nivel 5 Tienes que llegar a fuerza con el jefe final de los altares No es necesario matarlo, simplemente con que llegues a nivel 5 el cofre te lo va a soltar Bueno, depende de la semana que esté, porque recuerda que cada semana va cambiando el arma que te va dando el altar Así que debes estar muy atento Ok, el efecto principal de demoledor es que cuando tú derrotas enemigos con esta arma Vas a recuperar energía de granada Otra cosa es muy importante y este es el efecto que quiero aclarar Es que cuando tú lanzas una granada y tienes el rocket equipado con demoledor Se va a recargar inmediatamente de las reservas Eso está muy muy genial Entonces ya están viendo el combo Avientas una granada, recargas la rocket Avientas una granada, recargas la rocket Aunque creo que primero debes de lanzar la rocket Y después avientas la granada, se recarga Disparas, avientas la granada, se recarga Y así básicamente es el truco Puedes llevar cualquiera de estas dos subclases O más bien dicho cualquiera de las tres Si quieres hacer más daño es esta La del centro, la que activas tu grieta Porque el golpe cuerpo a cuerpo cuando tú golpeas con esta subclase de fuego Hace que te potencies y haces más daño Eso está muy muy padre Y ahora te lo voy a demostrar Entonces si quieres conseguir lo que son los brazaletes Pues te sale aleatoriamente Si quieres conseguir lo que son esta rocket Recuerda se puede conseguir en la mazmorra O también en los altares Así que es mucha suerte Y pues tienes que conseguir el perk Porque no siempre sale igual Debes estar muy muy atento A los reinicios Este se reinicia diariamente de los altares Te va dando una arma diferente cada día Así que no es tan difícil de conseguir Y pues si lo tienes que hacer varias veces O te puede salir a la primera Ok aquí hice un primer golpe Y básicamente el daño que hace Con el golpe cuerpo a cuerpo de esta subclase La rocket hace 51 mil de daño O si hace 51 mil de daño Entonces eso multiplícalo por 5 Y vas a tener un total de 258 mil de daño Aproximadamente así rápido sin recargar Está muy genial sinceramente Ahora te voy a mostrar con la otra subclase Que está la de abajo Que el golpe cuerpo a cuerpo Pues no te potencia para nada Simplemente pues lo golpeamos Y aquí con esta subclase Puedes utilizar cualquiera La de abajo o la de arriba No va a haber gran diferencia En el golpe cuerpo a cuerpo La verdad Simplemente recuerda que la de abajo Te ayuda más para limpiar Y la otra te ayuda más Como para atacar Estando en el aire Ahora vamos a ver cuánto daño hace Sin el buff de la otra subclase Que es la de la grieta Recuerden que la grieta Y con el cuerpo cuerpo a cuerpo Pues haces más daño Y con esta subclase Al momento de golpear No vas a tener una potencia más Así que vamos a checarlo rápidamente El truco es dejar un poco débil A los enemigos Si estás viendo que resisten Un golpe cuerpo a cuerpo Y no lo vas a matar Entonces aquí yo lo dejo Un poco débil Y después le doy un golpe Y ahora vamos a hacer el combo ¡Pum! Miren cuánto Es que está divertido esto O sea los jefes Los haces popó inmediatamente Aquí nos tardamos un poquito más Si te fijas En el anterior lo matamos más rápido Porque en la otra Si estábamos buffeados Con el golpe cuerpo a cuerpo Que nos da la subclase Y aquí solamente un rocket Hace un daño total de Cuarenta y tres mil Aproximadamente Y si lo multiplicamos por cinco Hace un total de daño De doscientos quince mil Aproximadamente Entonces Pues ahí vas checando Y también puedes utilizar esto Para ir a limpiar Para este Lo que es así Hordas de enemigos Que salga algún jefe Por ejemplo aquí estoy haciendo Lo que es un ¿Cómo se llama? Un evento público en heroico Y mira Ahí aparece Te diviertes Dependiendo de la situación En este caso Pues como que el jefe Se está mueve y mueve Entonces te puedes poner a limpiar Y esta es la subclase Por ejemplo La que no tiene el golpe bufeado Aquí vamos también A utilizarlo en otro En otra situación Aquí es este Para sacar el arma De brote primario Aquí estaba la araña Como puedes ver Pum Granada Rocket Granada Rocket Eso sí Es muy importante Para que te salga bien el combo Y puedas lanzar cinco rockets Es que siempre debes de empezar El combo Disparando la rocket Así debe de ser A fuerza Para que lances Los cinco disparos de rocket Y te de tiempo Porque si empiezas primero Con la granada No te va a dar tiempo Lanzar los cinco roquetazos Sino que solamente Vas a poder lanzar cuatro Eso sí lo noté Porque pues como que Me equivocaba por la emoción Aventaba primero la granada Después el rocket La granada Después el rocket Y solamente podía sacar Hasta cuatro rockets Con el combo Entonces dije Ah eso no No conviene Sinceramente También lo que puedes hacer Si no tienes Los seis disparos de rocket Puedes Simplemente lanzar tres Avientas el rocket Granada Disparas el rocket Y granada 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 Recuerda que puedes lanzar Hasta un total de cinco Y ese también está Muy padre No es necesario Que saques los seis disparos O los cinco Por ejemplo Porque pues haces Bastante daño También con las granadas Mire por ejemplo Aquí le estoy dando En el piso Es muy difícil Darles a estos enemigos Que flotan Especialmente a las magas Porque se mueven Entonces sí hay que Dispararles en el suelo Para que más o menos El daño de explosión Pues las afecte Ahora también puedes Utilizar el combo Con monte carlo Este es un fusil Automático Que tiene un efecto Extraordinario Y te lo voy a explicar Lo que hace Es que cuando tú Haces daño Con esta arma Recuperas energía De tu cuerpo a cuerpo Y también Si derrotas A los enemigos Hay una posibilidad De recargar por completo Tu habilidad De cuerpo a cuerpo Entonces Si tú no tienes Modificadores Para que se recargue Más rápido Tu cuerpo a cuerpo Con esta arma Lo puedes hacer Eso está muy genial Por ejemplo No es que yo no quiero Modificadores de fuerza Quiero modificadores De intelecto O de granada Pues puedes llevar Esta arma Y ya te quitas De eso De poner modificadores De fuerza También hace más daño Esta arma Con la acumulación De bajas Es como si fuera Un desenfreno Y también Si haces golpes Cuerpo a cuerpo Se recarga tu arma Eso también está muy padre Pero eso no nos sirve Tanto para el combo Y aquí te voy a mostrar Rápido lo que puedes hacer Bueno para que veas Su efecto Que está muy genial Aquí tengo mi cuerpo a cuerpo De por sí cargado Aquí no tengo Rockets No me los quise gastar Simplemente vamos A limpiar con puras Granadas Si tú no tienes Alguna rocket No te sale con demoledor Aún así puedes utilizar Lo que son estos brazaletes Y también están muy divertidos Te los recomiendo Sinceramente Porque puedes estar Matando con pura granada Está genial Te puedes poner Modificadores de fuerza Para estar aventando Granadas y granadas Y también puedes utilizar Lo que es este Monte Carlo Que se te recarga muy rápido Tu golpe cuerpo a cuerpo Miren aquí vienen Otros perros Te estoy enseñando rápido Un asalto Te estoy mostrando Lo más interesante Para que no te aburras Y veas realmente El efecto Lo divertido que puede ser Utilizar estos brazos Jugadores veteranos Conocemos estos brazos Y tal vez ya los dejemos En el olvido Pero gracias con este Modificador de demoledor Pues se ha encontrado Un combo muy muy divertido Que hace bastante daño Por cierto Si tú eres uno de los Nuevos jugadores En este juego Y solamente tienes El juego base Es decir No has comprado Ningún DLC Lo único que vas a poder Conseguir Son los brazos Eso es lo más importante Porque básicamente Con los brazos Es lo más divertido Sinceramente De este combo Porque vas a poder Lanzar las 5 granadas Tal vez no puedas conseguir Lo que es la rocket Con demoledor Tal vez no puedas conseguir Lo que es monte carlo Pero los brazos Si que básicamente Es la esencia De este combo Pues estar aventando Los solecitos Bueno yo le digo Solecitos Porque pues se deja así Ah es muy importante También a fuerza Debes de llevar La granada solar Porque a lo mejor Quieres hacer el combo No sé Con la granada de fusión Que tiene el hechicero O la otra granada Que explota Y como que Le pega a dos enemigos Así como que un rayo solar Como que se divide en dos No recuerdo Como se llama Pero solamente Estos brazos Funcionan solamente Con la granada solar Equipada Eso es muy importante Ahora También es muy importante Que te hable De los modificadores Si quieres hacer Este combo Con lanzacuetes Es llevar Un modificador Que encuentre Más munición pesada Al momento De derrotar enemigos Por ejemplo Solamente Este modificador De lanzacuetes Para encontrar Más munición pesada Al derrotar enemigos Solamente lo vas a poder Conseguir En los cascos Específicamente En los cascos Con elemento solar Si tú lo quieres Conseguir No sé Con un casco De arco O con de vacío No vas a poder Ponerle este modificador Este modificador Solamente se encuentra En los cascos Solares También hay otro modificador Que hace que cuando Encuentres munición pesada Y la agarres Te de aún más Disparos De rocket Estos modificadores Solamente lo vas a conseguir En las botas Solares Y con este modificador De las botas Por lo general Sin el modificador Al momento De agarrar munición Pesada De rocket Lo máximo Que te puede dar Son dos disparos O dos lanzacuetes Con este modificador Lo mínimo Lo mínimo Que te pueden dar Son dos disparos Y lo máximo Que te puede dar Son cuatro disparos Por paquete Que te encuentres En el suelo Entonces está muy genial Porque a veces No te llegan a soltar Mucha munición Y con esto Pues vas a estar Más armado Y vas a poder utilizar Más tu rocket Lo cual está muy genial Ok Y ya como extra Si tú quieres Que hable de un video Específicamente De los modificadores De armadura Como por ejemplo A lo mejor No sabías Que los lanzacuetes Solamente encuentras Munición pesada Gracias a los cascos Solares También hay modificadores Para encontrar Más munición De ametralladora Más munición De sniper Más munición De fusiles Si quieres Que haga un video Más específicamente De eso hablando Pues déjamelo aquí En los comentarios Y yo me apuro Hacerlo Porque de hecho Si lo quiero hacer Pero si tú me dices Que ya lo necesitas Y ya quieres aprender Eso Pues yo le echo Más ganas Y me apuro Y ya lo tengo Para ti En fin Espero te haya gustado Este video No olvides suscribirte Dejar tu like Y compartirlo Yo me despido Guardián Que tengas Mucha suerte Bye bye Música Gracias por ver el video.